¡Suscríbete al canal! El jugador de los senadores de la Morelos, que hará historia el sábado próximo en la Liga Meridiana de Invierno de Béisbol a convertirse en el primer asiático en participar en el circuito. Sufrió con el fuerte calor, el cual resintió al salir del aeropuerto Manuel Cresencio Rejón, donde fue recibido por el manager Mercedes Esquer y por el directivo legislador Jorge Puga Rubio. En idioma inglés, Takeru dijo que fue un viaje muy largo, ya que salió desde el martes y apenas llegó hoy, porque estuvo varado en la Ciudad de México, desde atrás a las 3 de la tarde. Fue un viaje largo, pero estoy emocionado de jugar en la Liga Meridiana, de la cual he leído mucho, dijo mediante un traductor. Lo interesante de Takeru, es que además de ser catcher, también puede jugar de parador corto y en los jardines, e incluso dijo que si se necesita puede pichear. El japonés debutará el sábado próximo en la Bojor que es, donde los senadores visitarán a los campeones diablos, a partir de la 1 de la tarde. Guión Boletín de Prensa